¿Qué producto recomienda XL para los productores que van a incurrir en una plantación? Un producto top de línea que se llama HOMOCOTE. HOMOCOTE es un fertilizante NMK más microelementos, monogranos de mezcla química, recubierto con múltiples capas de polímeros que hace que tenga una muy buena entrega controlada de sus elementos en la plantación joven. Si yo uso dosis más altas, no tengo el problema de provocar un aumento de tono salino en el sector de la radícula de una plantita joven o una raíz de una plantita ya más criada que hay en la bolsa, etc. O un callo, por ejemplo, no tengo problema con eso. Por eso es que estamos muy presentes en viveros con altas dosis. Estamos usando de 7 a 10 kilos por metro cúbico de sustrato, por ejemplo, en viveros. Aquí nos diferenciamos de otras propuestas. Y en plantación de fertilizantes frutales podemos subir las dosis al doble o al triple, usar 80, 100 gramos, 120 gramos sin ningún problema, puestos inteligentemente en el suelo para lograr inducir la exposición radical y el mejor asentamiento y aprovechamiento de esos nutrientes que van a ser de entrega controlada en 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Lo que tú definas de acuerdo a los riegos, la plurometría, la zona de plantas, etc. Cuando se trata de liberación controlada es que tú conoces también tu polímero o tu recubrimiento, tu coated, como le llaman los gringos, de tu grano, que sabes que varía solamente con las variaciones de temperatura. Entonces hay una apertura de esta membrana, ¿no es cierto?, que deja pasar su condición líquida una vez que toma la humedad del suelo. Este cristal que está dentro de esta membrana se licúa y comienza, si hay temperatura hay una liberación, si hay frío se contrae. Está estabulado en laboratorio a tal grado, a tal temperatura, digamos, de grado Celsius, libera a 3 o 4 meses, digamos, está al 100% del grano liberado. Igual hay una curva así muy atípica de entrega o de crecimiento. La gracia de esto es que se está siguiendo exactamente la curva de crecimiento de una planta o la curva de crecimiento de las raíces en invierno o salida de invierno primadera o primadera verano, depende de la época que tú lo hagas la plantación y puedas diseñar la fertilización adecuada en uno o dos aritos o círculos, ¿no es cierto?, en una zona radical donde quieres lograr tu infección radical. Un mocote tiene una única oportunidad de estar presente en la zona donde realmente hace falta. El etapa inicial del año cero en una plantación frutal, por ejemplo. Si vienen ciertos mocotes que están en el mercado, a precios que están en la competencia, probablemente estemos unos puntitos arriba del resto, digamos, por la calidad de los productos básicamente. Pero si tú haces el cálculo de cuál es la participación de este ítem dentro del total de los costos por hectárea en la inversión del año cero, es absolutamente marginal. Y no es así su aporte en el desarrollo productivo en el segundo, tercero o cuarto año. Cuando tengas producción en tus plantas, depende de las plantas que sean o el proyecto que sea, vas a tener una respuesta que va a ser exponencial también en su rendimiento y el payback o el, digamos, el retorno de esa inversión en el corto plazo. O sea, hoy en día no hay una fórmula, hay varias fórmulas que están en el mercado, te aburro con ellas, pero se pueden, si alguien busca más fósforo o más potasio o menos nitrógeno inicialmente, podemos componer, recomponer mezclando esta tecnología con una tecnología alternativa y podemos producir una mezcla tailor-made, como dicen, digamos, a la medida de tu cuerpo de desastre. Y perfectamente podemos atender cualquier requerimiento que haya hoy día en cualquier frutal, digamos, en suelos ácidos, suelos arenosos, suelos arcillosos, en camillones, en bolsas, de cualquier forma tenemos el producto que lo podemos atender perfectamente. Todo tipo suelos, de hecho, atendemos a todos los suelos del mundo, en zonas con escorrentía, en zonas de pendiente alta, nuestro producto es estrella en ese sentido, porque no tienes mermas y pérdidas, es pendiente acero, esa es la gracia.